El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, afirmó que sus fuerzas obtendrán acceso a un mayor número de bases militares en Filipinas, en adición a las actuales cinco. El miércoles, Carter inició su visita a Filipinas. A principios de este año, Manila anunció que autorizaría a Estados Unidos a utilizar cinco de sus instalaciones militares, incluyendo una base aérea en las cercanías del mar meridional de China. El acuerdo que entró en vigor en enero tiene como objetivo fortalecer la capacidad defensiva de Filipinas en medio de las tensiones marítimas con China. Al mismo tiempo, ayudará al Pentágono a aumentar sus fuerzas en Asia. Mientras tanto, oficiales de Defensa de Filipinas y Vietnam se reunirán esta semana para analizar la posibilidad de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos y patrullas marítimas. Sin embargo, los oficiales señalaron que era poco probable alcanzar un acuerdo esta semana. CCDB en Español.